15 millones de pesos le recortan al municipio de Tulum por parte de la Federación en Recursos para el Fortasec. Esto sin lugar a dudas afecta, pero se debe de buscar otras vías de acceso a estos recursos, señaló el tesorero municipal Edgardo Díaz Aguilar. El recorte en 2019 es por vez primera lo que ha generado que el Ayuntamiento de Tulum busque recursos por otras vías. En Tulum tuvimos un recorte del Fortasec, que es un fondo a un fortalecimiento de seguridad pública, que es un fortalecimiento de prácticamente un poco más de 15 millones de pesos. Yo creo que es importante la labor ahí y la ayuda que necesitamos de nuestros diputados para poder tocar las puertas y poder tener acceso a otros fondos. Yo estoy seguro que la Federación sabe de Tulum y está muy al pendiente de cómo viene el crecimiento y tendremos ayuda de tanto los legisladores locales como los federales y como del gobernador del Estado. No los tuvimos este año, pero estamos tocando las puertas para poder accesar a otros recursos que nos ayuden a cubrir ese rubro. Es una prioridad este año, el 2020 es una prioridad. Tendremos que tocar las puertas y el gobierno federal estará trabajando muy de la mano con nosotros y estoy seguro que nos escuchará y nos ayudarán, al igual que ya lo está haciendo el gobierno del Estado. El tesorero municipal, ante esta situación, dijo que buscan que los diputados aprueben su ley de ingresos 2020 para de esta forma intentar paliar la situación que se vivirá para el 2020 en este municipio. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.